La acupuntura Esto es una técnica complementaria de tratamiento que acompaña a todos los otros tratamientos médicos que un paciente haga y que siempre debe ser realizada por médicos. Hay una resolución del Ministerio de Salud que así establece que esto debemos ser médicos quienes apliquemos esta técnica. La acupuntura médica lo que hacemos específicamente es colocar agujas sobre las terminaciones nerviosas. Son agujas muy finitas, agujas especiales para acupuntura, no es una aguja común como la de un análisis. Es muy finita, la colocamos en puntos nerviosos específicos. Estos puntos tienen la particularidad de generalmente intervenir en las vías del dolor, por eso sirve tanto para el dolor. Y lo que van a hacer, aparte de estimular estas zonas, es generar y liberar sustancias que son antiinflamatorias, que las tenemos todos en el organismo. Esas sustancias las libera la aguja, no es que las coloco, yo no estoy colocando ninguna medicación, sino que es el mismo cuerpo el que las genera. Se llaman antiinflamatorios propios. Tienen nombres específicos, pero son todos antiinflamatorios, pero no antiinflamatorios como el que uno toma, no. Es el mismo organismo el que los genera, por lo cual los efectos son sumamente beneficiosos. Acá no hay contraindicaciones. Lo podemos aplicar desde pacientes jóvenes hasta pacientes ancianos y con un montón de problemas agregados. La única contraindicación que hay es que el paciente tenga alguna infección importante en piel, por supuesto, porque vamos a colocar agujas en piel, y que haya un trastorno de coagulación muy severo. Por lo cual las contraindicaciones, como vemos, son poquitas. Los pacientes anticoagulados pueden hacerse acupuntura, no hay ningún problema. Yo hablo de trastornos de la coagulación importantes, de una enfermedad de la coagulación, que no es muy frecuente. Primero hay que hacer una evaluación médica. Esto es fundamental. El paciente viene y yo tengo que conocer el paciente, los medicamentos que toma, qué estudios tiene. Acá tenemos que ver el paciente en su totalidad, no es el dolor exclusivamente. ¿Por qué se hace esto? Porque muchos dolores no tienen que ver solo con un proceso doloroso, inflamatorio. A veces también hay otras cosas que generan el dolor, por ejemplo, un cuadro emocional, la depresión, el estrés, la ansiedad. El dolor nunca se va a ir. ¿Por qué hay que tratarlos? Porque si no los tratamos, se van a perpetuar, se van a hacer crónicos y van a empezar a traer problemas en el cuerpo en sí. La acupuntura es fabulosa para esto y los resultados son rapidísimos. Y la estrella son los dolores para la acupuntura. ¿Y cuáles dolores? Sobre todo los dolores crónicos. Mucha gente se piensa que el dolor crónico es un dolor que tiene hace 20 años. No. Dolor crónico es algo que ya esté presente después de 3 meses. Esto no es un tratamiento mágico. Mucha gente se piensa que un tratamiento que con la primera sesión se va a ir todo. No. Uno no es mago. No puede quitar un dolor en una sesión. Yo siempre establezco 4 sesiones mínimo para ver el resultado. En esas 4 sesiones ya el dolor, si no, desaparece y disminuye por lo menos en un 70 o un 80%. Pero no en una sesión. Mucha gente a veces tiene mucha ansiedad y se piensa que uno puede sacar todo en una sesión. Y bueno, no es así. Yo esto siempre lo aclaro porque las expectativas a veces son muy altas con los tratamientos. Es entendible porque es algo que lleva mucho tiempo, genera ansiedad. Pero bueno, uno también tiene que bajar al paciente a la realidad. Y la realidad es que en 4 sesiones es un tiempo prudencial para que la terapia empiece a dar resultados y los da. No son tratamientos largos. Generalmente como máximo 8 sesiones, 10 sesiones, como mucho. Pero estoy hablando de como mucho. Nunca llegamos a eso. Y yo lo que hago generalmente son 4 sesiones seguidas, o sea una vez a la semana. Y luego las paso el resto cada 15 días. Porque ya el paciente se empieza a sentir mejor y el dolor sigue disminuyendo. Por esto que yo te comentaba hace un ratito que la aguja lo que hacía era estimular la producción de esos antiinflamatorios propios que todos tenemos. Por eso es que sigue haciendo efecto luego de la sesión, no solo el día de la sesión. Porque esa medicación la libera el propio organismo y continúa trabajando con los días sucesivos. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Gracias Elizabeth y será hasta la próxima.